Los dos eran de guerrero, venían de tierra caliente Donde hay mujeres muy bellas, también hay hombres valientes Venían hacia la frontera Cecilio y el Güero Fuentes En un último modelo, su viaje iban preparando Son más de cuarenta kilos, los que iremos ir cargando Y para evitar problemas Nos iremos preparando Viajaron toda la noche, sin que nadie sospechara En cada estado entraban, las placas ellos cambiaban Cecilio, le diste al Güero Ya se acerca la llegada Al entrar a Tamaulipas, las placas también cambiaron Pero adelante ya estaban, policías también, soldados Les desean que se pararan Con balas les contestaron Rifles de largo poder y metralletas sonaron Les volaron una llanta, y ahí quedaron tirados Se oían gritos del dolor En medio de los disparos Cantando yo me despido Lindo estado de guerrero Murieron dos hombrecitos Cecilio, también el Güero Querían cruzar la frontera Y en Tamaulipas Y en Tamaulipas Y en Tamaulipas Y en Tamaulipas Más que la llegada Más que la llegada Más que la llegada Tamaulipas Más que la llegada Y en Tamaulipas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!